Nuestro universo se encuentra en constante expansión, lo cual dificulta la tarea de establecer sus límites y medir su tamaño. Sin embargo, gracias al telescopio James Webb, ahora podemos vislumbrar los rincones más remotos del universo. Desde que el telescopio James Webb inició su exploración, numerosos científicos, como Brian Cox, han hecho anuncios revelando el verdadero tamaño y vastedad del universo. Lo cual resulta casi inimaginable. Dentro del fragmento del universo que podemos observar, existen aproximadamente alrededor de 2 billones de galaxias. Esta estimación se basa en estudios del universo local. Estamos bastante seguros de que esta porción que podemos ver constituye tan solo una pequeña parte de lo que podría ser un universo infinito que aún desconocemos. No estamos separados del universo. sino que somos parte integral de él. Somos una forma en la que el universo se conoce a sí mismo. Con la ayuda del telescopio James Webb, nos sumergimos en una vasta exploración para descubrir el verdadero tamaño de nuestro universo. Si estás interesado en mantenerte actualizado sobre noticias del universo y sus alrededores, suscríbete a nuestro canal Espacio Tiempo, asegúrate de darle me gusta a este video y activa la campana de notificaciones. Si viajáramos a una velocidad de 70 millas por hora nos llevaría alrededor de 15 días completar una vuelta alrededor del ecuador de la Tierra. Se necesitarían aproximadamente 5 meses para llegar a la Luna, 63 años para llegar a Marte en su punto más cercano y unos asombrosos 4.400 años para alcanzar Neptuno. Estas cifras por sí solas demuestran la inmensa escala de nuestro sistema solar. Para poner esto en contexto, consideramos la sonda Voyager 1, lanzada en 1977 a una velocidad de 38.000 millas por hora. No salió del sistema solar hasta 2012. Esto significa que pasó 35 años solo para salir del sistema solar. Incluso la luz, que puede dar 7 vueltas a la Tierra en un solo segundo, parece relativamente lenta. En comparación con la vastedad de nuestro sistema solar. Y aunque nuestro sistema solar es vasto, es eclipsado por la enormidad de la galaxia de la Vía Láctea. Esta galaxia contiene aproximadamente 300.000 millones de estrellas, cada una de las cuales probablemente tiene sus propios sistemas planetarios. Nuestra estrella vecina más cercana, Alpha Centauri, se encuentra a una distancia de 4.3 años luz. Lo que significa que si viajáramos a la velocidad de la luz, nos tomaría 4.3 años llegar allí. Ahora, imagina el tiempo que tomaría viajar al siguiente sistema estelar, Alpha Centauri. Incluso, si algo viajase a la misma velocidad que la sonda Voyager, es decir, a 38.000 millas por hora, se necesitarían unos asombrosos 77.000 años para llegar a Alpha Centauri. Esto nos muestra la inmensidad de las distancias involucradas en la exploración del cosmos. Centrémonos ahora en Betelius, una estrella ubicada a 640 años luz de distancia. Si consideramos lo que llamamos la esfera de radio, esta representa la distancia que nuestras transmisiones de radio han cubierto en el último ciclo. Aunque las señales se han degradado significativamente, hasta ahora han alcanzado alrededor de 15.000 sistemas estelares. Sin embargo, esta cifra es solo una fracción en comparación con el número de estrellas en la Vía Láctea. Y ahí está Betelius. Si miras a Betelius en el cielo nocturno, esta noche en realidad estás viendo la luz que dejó su superficie hace 640 años. Aproximadamente 100 años antes de que Colón zarpara hacia el Nuevo Mundo. Esta luz ha viajado durante todo ese tiempo y recién está alcanzando nuestro planeta. Es realmente asombroso darse cuenta de que Betelius en una escala universal está relativamente cerca. Para sorprenderte aún más, debemos considerar que nuestra esfera de radio, que abarca todas las transmisiones de radio humanas, es solo un pequeño punto dentro de la inmensa extensión de la Vía Láctea. Para ayudarnos a imaginar esto, si redujéramos nuestro sistema solar al tamaño de un cuarto de los Estados Unidos, toda la Vía Láctea sería comparable a la inmensidad de nuestro planeta. En esta inmensa región habría alrededor de 300.000 millones de sistemas estelares y sus planetas. Nosotros somos solo uno de esos 300.000 millones de sistemas estelares flotando en medio de un número inimaginablemente grande de estrellas y planetas más allá de nuestra galaxia. Al menos un trillón de galaxias más. Sí, un trillón. Un trillón es un número increíblemente grande. Para comprender su magnitud, imagina una colección de mil gatos. Ahora, supongamos que hay mil grupos de gatos, cada uno formado por mil gatos. Eso nos daría un total de un millón de gatos. Pero para comprender un trillón, debemos recordar que ya hay un millón representado en esa cifra. Entonces, un trillón es igual a un millón de veces un millón, lo cual es una cantidad asombrosa de encuentros felinos. Nuestra galaxia vecina más cercana es la galaxia de Andrómeda, ubicada a 2.5 millones de años luz de distancia. Andrómeda se está acercando rápidamente hacia nosotros a una velocidad tremenda. A medida que esta galaxia se acerque, nuestro cielo nocturno experimentará cambios significativos. Esta galaxia contiene alrededor de un millón de estrellas. Y cuando finalmente colisione con nuestra propia galaxia, la Vía Láctea, que tiene 300.000 millones de estrellas, las posibilidades de que estrellas individuales de ambas galaxias colisionen entre sí son bastante escasas. Esto ilustra la inmensidad del espacio y la baja probabilidad de interacciones directas entre estrellas dentro de una galaxia. Las colisiones galácticas, aunque poco frecuentes a nivel de estrellas individuales, pueden incluso facilitar la vida entre estrellas y galaxias. Las galaxias no son sistemas estáticos, sino que son dinámicos y están en constante evolución. A medida que nos alejamos de nuestra galaxia, encontramos nuestro grupo local de galaxias, seguido por el cúmulo de Virgo, que contiene más de 1.500 galaxias. Y Virgo, a su vez, es parte de un supercúmulo mayor conocido como Laniakea, que contiene aproximadamente 100.000 galaxias. Cada una de estas 100.000 galaxias tiene cientos de miles de millones de estrellas y planetas propios. Y esto es solo una pequeña parte del panorama general. En el universo observable existen otros 10 millones de supercúmulos similares. A medida que nos alejamos y observamos, descubrimos un número creciente de galaxias mapeadas, es decir, galaxias determinadas. Sin embargo, estas galaxias mapeadas representan solo una pequeña fracción de lo que realmente existe allí afuera. Existe un número asombroso de cientos de miles de millones de galaxias que aún no han sido completamente mapeadas. Además, debemos considerar la radiación cósmica de fondo, que representa la luz más antigua detectable, es decir, el calor residual que quedó del Big Bang. Esta radiación es un remanente de las primeras etapas de la existencia del universo. La escala del universo se vuelve aún más asombrosa cuando consideramos la inmensidad más allá de las galaxias. Encontramos regiones en el espacio conocido como vacíos cósmicos, donde la materia es escasa en comparación con el resto del universo. Estos vacíos cósmicos son inmensos, abarcando cientos de millones de años luz de diámetro, y aparecen como vastas extensiones de espacio, aparentemente vacíos. Sin embargo, estos vacíos cósmicos tienen el potencial de dar lugar a la formación de futuras estructuras y galaxias. A medida que nos adentramos en el cosmos, encontramos los filamentos cósmicos, que son colosales hilos compuestos de polvo, gas y materia oscura, que se extienden a través de miles de millones de años luz, conectando galaxias y cúmulos de galaxias. Estos filamentos cósmicos forman parte de una estructura cósmica similar a una telaraña, que une al universo en sus interacciones gravitacionales. La distribución de la materia en el universo no es uniforme, sino que muestra un patrón de red cósmica, donde los cúmulos y supercúmulos de galaxias están coltados por estos filamentos. Esto crea un tapiz intrincado que abarca distancias inimaginables. Es dentro de estos filamentos cósmicos y supercúmulos donde las galaxias se congregan, interactuando a través de la gravedad. La inmensidad del espacio ofrece un escenario vasto y abundante para la existencia de innumerables objetos celestes y fenómenos. Por ejemplo, las supernovas, que son la muerte explosiva de estrellas masivas, dispersan elementos pesados por todo el cosmos, enriqueciendo el medio interestelar y los sistemas planetarios. Los agujeros negros, con su inmensa gravedad, desempeñan un papel determinante en la evolución de las galaxias y pueden liberar chorros de energía que se extienden a grandes distancias en el espacio. En las profundidades del espacio también encontramos fenómenos exóticos, como los cuásares, que son agujeros negros supermasivos, que se alimentan de la materia intermitente y emiten cantidades colosales de energía. Estos cuásares pueden eclipsar galaxias enteras y actuar como faros del universo primitivo, permitiéndonos estudiar el cosmos en sus primeras etapas. Sin embargo, la pregunta que surge es ¿qué hay más allá del universo observable? Existen numerosas galaxias adicionales que están fuera de nuestro alcance visual, ya que la luz de estas galaxias no han tenido suficiente tiempo para llegar a la Tierra. Además, debido a la continua expansión del espacio y el movimiento constante de las galaxias, la luz de la mayoría de estas galaxias distantes nunca nos alcanzará. Como resultado, estas regiones pueden permanecer inaccesibles para nosotros de manera indefinida. A medida que se extiende al universo, podemos hacer inferencias basadas en nuestra comprensión de las leyes de la física. Estas inferencias sugieren que el universo completo es al menos 250 veces más grande que el universo observable. De hecho, hay argumentos convincentes que sugieren que su tamaño podría ser incluso mayor, potencialmente infinito. En este contexto surge una perspectiva más amplia que nos lleva a considerar la naturaleza del universo y nuestro lugar en él. Como seres humanos en un planeta remoto dentro de la vasta extensión del espacio, contemplar estas posibilidades nos invita a reflexionar sobre nuestra existencia y nuestro papel en el cosmos. ¿Alguna vez te has preguntado lo vasto que es nuestro universo? Si es así, espero que este video te haya servido de ayuda para comprender, aunque sea un poco más, la inmensidad del cosmos. Espero que uses la caja de comentarios para exponer alguna duda que tengas. Y si te ha gustado el video, por favor, dale a me gusta, compártelo para que llegue a más gente y suscríbete para no perderte más contenido como este.